¡Uno, dos, tres! Antes no había mucha unión, pero eso ya pasó Un nuevo inicio ahora hay Y el futuro es lo mejor Oh, 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 oh Lo sentirás en cada paso que tú des Somos las Wonder Calls por siempre Oh, oh, sí Juntas ahora vamos Oh, 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 oh Mejor que nunca estamos Oh, 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 oh Y se siente Siempre estamos Y felices pues Mejor que nunca estamos